con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. La Fuerza del Pueblo ya tiene su equipo de campaña y dicen ellos que es para adelante que van y que van a ganar. Vamos a ver lo que dice la Fuerza del Pueblo sobre su equipo de campaña que lo presentó hoy en una rueda de prensa encabezada por el secretario general Peñita y por Radamés Jiménez. Vamos a ver qué dice Radamés Jiménez sobre este equipo de la Fuerza del Pueblo. La dirección política y de la dirección central presente en esta actividad. En el día de hoy vamos a anunciarles al país la composición del Comité Nacional de Campaña de nuestro partido La Fuerza del Pueblo. Estará integrado de la siguiente manera. Unos supervisores nacionales de campaña, integrado por el compañero secretario general Antonio Florian y un servidor. El coordinador nacional de campaña lo es el compañero Rubén Maldonado, aquí presente. coordinador de sociedad civil y organizaciones sociales, el compañero Franklin Almeida. Coordinador de organización de la campaña, el compañero Bauta Rojas. Coordinador de programas de gobierno, el compañero Rafael Camilo. coordinador de gabinete temático, el compañero Daniel Toribio. Coordinador de estrategia, el compañero José Rafael Vargas. Coordinadores nacionales adjuntos, la compañera Mary Valerio. El compañero Luis Toral, el compañero Franklin Labur, el compañero César Fernández. Y el compañero Elías Cerulli. El coordinador de campaña congresional nacional lo es el compañero Henry Merán, quien tiene como adjuntos al compañero Julio Horto. La coordinadora de campaña online, lo es la compañera Jennifer García. Coordinador de la campaña municipal, lo es el compañero Ignacio Ditren. Coordinador de la campaña de distritos municipales, lo es el compañero Julián Roa. Coordinador de relaciones internacionales de la campaña, lo es el compañero Manolo Pichardo. La dirección de seguimiento ante la Junta Central Electoral, tenemos como coordinador al compañero Manuel Crespo. La dirección electoral de la campaña estará a cargo del compañero Luis Toral. Dirección de propaganda de la campaña está a cargo del compañero César Fernández. Dirección de comunicación de la campaña estará a cargo del compañero Omar Liriano. La coordinadora de redes sociales de la campaña, la compañera Keila Reina. La dirección operativa nacional de la campaña estará a cargo del compañero Franklin Labur. La dirección financiera de la campaña estará a cargo del compañero Nicolás Calderón. La dirección de tecnología e informática de la campaña estará a cargo del compañero Domingo Tavares. Coordinador de partidos políticos aliados de la campaña, lo será el compañero Natanael Concepción. Coordinador del sector externo de la campaña, lo será el compañero Roberto Rosario. Comisión especial de la mujer de la campaña, la dirigirá la compañera Angie Bruch. El coordinador del primer voto, la coordinadora del primer voto de la campaña, lo será la compañera Ana García. Coordinador de juventud de la campaña, lo será el compañero Luis Graveley. Supervisor general de la campaña en el Distrito Nacional, lo será el compañero Rafael Alburquerque. Coordinador de la campaña en la circuncrición número uno del Distrito Nacional, lo será el compañero Elías Cerulli. Coordinador de la campaña en la circuncrición número dos del Distrito Nacional, lo será el compañero Rafael Alburquerque. Coordinador de la campaña en la circuncrición número tres del Distrito Nacional, lo será el compañero Fernando Fernández. Supervisora de la campaña en la región este del país, lo será la compañera Ligia Amada Melo. Coordinador de campaña en la provincia de San Pedro de Macorís, lo será la compañera Angie Bruch, con su adjunto el compañero Felipe J. Payano. Coordinador de la campaña en la circuncrición número tres del Distrito Nacional, lo será el compañero César Fernández. Coordinadora de la campaña en la provincia de Higüey, la compañera Ligia Amada Melo. Coordinador de la campaña en la provincia de Atomayor, lo será el compañero Francisco Luciano. Coordinador de la campaña en el Ceibo, lo será el compañero Joaquín Jerónimo. Coordinador de la campaña en Monteplata, lo será el compañero Pedro Pablo Díaz. Supervisor general de la provincia del Gran Santo Domingo, de la campaña lo será el compañero Rubén Maldonado. Y el compañero Natanael Concepción, como su adjunto. Coordinador de la campaña en la circuncrición número uno de la provincia de Santo Domingo, el compañero Natanael Concepción. Coordinador de la campaña en la circuncrición número dos de la provincia de Santo Domingo, lo será el compañero Nicolás Calderón. Coordinador de la campaña en la circuncrición número tres de la provincia de Santo Domingo, la compañera Adalgisa Pujol. Coordinador de la campaña en la circuncrición número cuatro, el compañero Antonio Herrera. Coordinador de la campaña en la circuncrición número cinco, la compañera Ruth Méndez. Coordinador de la campaña en la circuncrición número seis, el compañero Rodolfo Cuacú. Supervisor general de la zona norte del país, región norte, compañero a quien les habla, Radamés Jiménez, y su adjunto, el compañero Francis Vargas. Coordinador de la campaña en la circuncrición número tres, el compañero José Rafael Vargas, y su adjunto, Juan Gómez. Coordinador de la campaña en Sánchez Ramírez, el compañero Onofre Rojas. Coordinador de la campaña en la provincia de Espaillat, compañero José Rafael Vargas, y adjunto, Juan Gómez. Coordinador de la campaña en la provincia de Duarte, compañera Mary Valerio, y su adjunto, Juan Carlos Quiñones. Coordinador en la campaña en la provincia de Hermanas Mirabal, compañero Juan José Rosario. Coordinador de la campaña en la provincia María Trinidad Sánchez, compañero Modesto Reyes. Coordinador de la campaña en la provincia de Samaná, compañero Rafael Camilos. Coordinador de la campaña en la provincia de Santiago, un servidor, y su adjunto, el compañero José Izquierdo y Altagracia González. Coordinador de la campaña en la provincia de Puerto Plata, el compañero Francis Vargas. Coordinador de la campaña en Monte Cristi, el compañero Freddy Pérez. Coordinador de la campaña en la provincia de Ajabón, el compañero Miguel Florentino. Coordinador de la campaña en Santiago Rodríguez, también el compañero Miguel Florentino. Coordinador de la campaña en Valverde, el compañero Ingeniero Porfirio Brito. Coordinador de la campaña en la provincia de San Cristóbal, compañero Máximo de la Cruz, teniendo como adjunto al compañero Gilberto Collado. Coordinador de la campaña en la provincia de Peravia, el compañero Manolo Pichardo. Coordinador de la campaña en la provincia de San José de Ocoa, el compañero Manuel Crespo. Coordinador de la campaña en la provincia de San Juan de la Maguana, el compañero Juan Rodríguez. Coordinador de la campaña en la provincia de Asua, el compañero Henry Merán. Coordinador de la campaña en Elías Piña, la compañera Gisela Romero. Coordinador de la campaña en la provincia de Independencia, el compañero Gerineldo Ulváez Neney. Coordinador de la campaña en la provincia de Barahona, el compañero Emilio Sosa. Coordinador de la campaña en Pedernales, el compañero Carlos Blanco. Y coordinador de la campaña en Bauruco, el compañero Daris Javier. Ahora pasamos a los compañeros coordinadores en el exterior. La circuncrición número una de los Estados Unidos, el compañero Franklin Rodríguez. Coordinador de la campaña en la circuncrición número dos, el compañero Joaquín Jerónimo. Y teniendo como adjunto el compañero Manuel Almanzar, Neney. Coordinador de la Florida, el compañero Tomás Peña. Coordinador de Puerto Rico, el compañero Álvaro Núñez. Coordinador de Panamal, el compañero Amaury Santana. Coordinador o coordinadora de Venezuela, la compañera Isabel Gutiérrez. Coordinadora de las Islas del Caribe, compañera Andrea Medina. Coordinador de Argentina, el compañero Bartolo Santano. Coordinador de Chile, el compañero Fernando Susana Reyes. Y coordinador de Costa Rica y Nicaragua, el compañero Rafael Guerrero. Y finalmente, coordinador de la circuncrición número tres, es decir, de toda Europa, a quien cariñosamente en Europa y toda Europa se le conoce como Marco Cross o el Napoleón del Caribe. Hasta ahora, hasta ahora, estos son los compañeros que van a dirigir nuestra campaña a partir de este momento. Bueno, señores, ahí está la gente que van a hacer la campaña de las fuerzas del pueblo. Seguimos con más en el contenido de este espacio en política. Chao. Chao.